...fuera de los tiempos para un proceso de inscripción a candidato a gobernador. Renato Tronco voltea a ver y lo dijo puntual en Parsecual contra la prensa. Déjenme llegar, déjenme evaluar, déjenme conocer, déjenme saber cómo va cada uno de los partidos. Renato Tronco caminó, caminó. Y aquí lo quiero decir, sin ninguna pena ni nada, a mí no se me gusta. Yo busco determinar mi participación. Y lo que sí es cierto, esta alianza nos da las condiciones, no las mejores personalmente, las mejores democráticamente y de futuro. Y con esto, creo que, con esto la pregunta, nosotros buscamos una definición. Y agradezco, por eso dije a los funcionarios de partidos en el estado de Veracruz, que representan en Veracruz, a los partidos, el que se nos escuchara, el que pudiéramos cabildear. Efectivamente hubo cabildeo, como hubo cabildeo como otros. O sea, no es un tema ni de pena, ni de ocultar nada. O sea, aquí no hay que escribir en lo negro. En democracia, voy a repetir, a mí me queda claro. Pero si ellos asumen una posición democrática que pueda servir a Veracruz, yo sumo mi esfuerzo y mi cualidad, capacidad o grupo, como se llame, a este frente, a esta alianza. Es de ello la respuesta para tu pregunta, en la que, como esa, se harán muchas otras preguntas, que estaremos atentos y respetuosamente para contestar. Renato, ¿usted se considera perseguido político de Javier Duarte en la parte de la administración? Si hablamos de la administración, sí. Si hablamos de ahora, no me he conseguido perseguido, pues pues porque ya no. Quedó más que claro, aquí el que se siente culpable y que va a estar sancionado por ello, las cosas en su lugar, en sus tiempos. Los tiempos de ellos son perfectos, ni antes ni después. Alguien está en la cárcel y yo creo que es como debería ser. Entonces, yo creo que eso, cuando está la pregunta, no tengo que ir a ver si, ¿qué va a pasar con Javier Duarte? ¿Saben qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué va a pasar con las veracruzanas y veracruzanos? Y si está, con el alma en milo de decir, bueno, ¿y cuándo? ¿Cuándo va a haber un gobierno diferente? Hoy vuelvo a repetir con mucha responsabilidad. Yo no voy a venir a defender, quiero ser muy puntual y claro. Hoy, Miguel Ángel Yunes Mar, representa por currícula, por historia, porque es servidor público ya, porque ha sido dos veces alcalde, y yo he sido dos veces alcalde y cero reflejado. Ser alcalde es atender a la vecina, al vecino, al problema puntual de la sociedad. Es el primer mandato importante en cualquier país, el que es alcalde. El que es alcalde tiene que tocar, creo que, todo tipo de problema, conocer todo tipo de causa y buscar todo tipo de solución. Cuando hablo de este comparativo, hablo, no de mi persona, hablo de que entiendo perfectamente que Miguel Ángel Yunes Mar que representa, porque ahí está Boca del Río, porque ahí están sus obrejeciones, representa, no la perfección, no el perfecto porque no es Dios, perfecto solamente es Dios, pero representa lo menos malo, representa lo posible, representa lo que se puede conseguir. Y que si nos vamos al escenario veracruzano, por supuesto que nos vamos a encontrar a la que es Morena, pero el Morena que decían desde cuando estaba fuera del mostrador que eran una manéica, que ellos eran ratos, que eran locos, que estaban tontos, que no sabían, que no podían. Bueno, hoy ya, dice un viejo Frank, que los carniceros de hoy serán en reces de mañana, ya se convirtieron en reces, ¿y ahora qué pasa? Porque ya están del otro lado de los perros, ya son gobiernos, ni solo son gobiernos, el conservador, con el cual combina ticlán, el gente de Aguadulce, en Moloacán, mi pregunta es, ajá, ¿y cómo qué están haciendo? ¿Cuál fue el milagro de la Morena? Es lo mismo, quiero decir, aunque nos duela, tenemos que buscar, aunque nos duela, no colores, personas, y aquí estamos hablando que si me hablan de otro Estado de la República, si me hablan de otras candidaturas, yo digo yo en una publicación que hice en mis redes, yo veo un Veracruz despejado, yo veo un Veracruz como en su futuro, no sé en el resto del país, ahí lo digo, no sé en el resto del país, pero en Veracruz tenemos ángel, y tenemos ángel porque tiene sentido, yo tengo un hermano que se llama Miguel Ángel, que hoy es autoridad, que está siguiendo a la gente, y que no es perfecto también, por mucho que se le domine ángel, pero hoy tenemos un candidato que a mí, con mi experiencia, porque no se trata de ir a lo grueso de la sociedad, se trata de ir a lo que podemos tener un poquito de experiencia en el sentido de poder elegir o seleccionar o definir la postura política, democrática, más democrática, porque esa debería ser la esencia democrática para elegir a nuestro gobernante, y en ese sentido está claro, ¿no? Lo demás, ya es historia, con la historia no vamos a contribuir, salvo que la experiencia de la historia nos haga fortalecer, es lo que pasó conmigo, yo estoy, yo lo he dicho, yo no soy adinerado, yo soy afortunado.